Es el primer satélite peruano lanzado exitosamente, un satélite de observación fabricado por alumnos, profesores, trabajadores de la UNI y de IntelUNI. Primera Conferencia Internacional Tierra Plana, Lima-Perú, 2023. 8 de abril, 4 de la tarde. Lugar, Casa de la Juventud de Surquillo. Dirección, Avenida República de Panamá 5300. Entradas a la venta en nurparatodos.com.ar Muestrame tu luz, yo te mostraré mi luz. No ha sido en vano imaginar un día de gloria. El tiempo enseña a nuestro andar, y aquel que quiera saber, sabrá que se elige ser digno escorial.